La liberación del túnel carpeano es un procedimiento quirúrgico que se realiza para aliviar la compresión del nervio mediano en la muñeca. Este nervio es responsable de la sensibilidad en la parte palmar de los dedos pulgar, índice, medio y parte del anular, así como de la función de algunos músculos de la mano. La compresión de este nervio puede causar una condición llamada síndrome del túnel carpeano, que se caracteriza por síntomas como hormigueo, entumecimiento y debilidad en la mano. Los síntomas del síndrome del túnel carpeano suelen aparecer gradualmente y pueden volverse más intensos por la noche o al realizar actividades repetitivas. Estas actividades pueden incluir escribir en una computadora, utilizar herramientas manuales o incluso realizar gestos simples como sostener un teléfono. Si no se trata, el síndrome puede llevar a debilidad en la mano y dificultad para realizar tareas diarias, como abotonarse la camisa o sostener objetos. Antes de considerar la cirugía, se pueden implementar tratamientos no quirúrgicos. Estos incluyen el uso de férulas para inmovilizar la muñeca, terapia física, medicamentos antiinflamatorios y, en algunos casos, inyecciones de corticosteroides. Sin embargo, si los síntomas persisten o son severos, la cirugía puede ser la mejor opción. La cirugía para la liberación del túnel carpeano se realiza normalmente bajo anestesia local y es un procedimiento ambulatorio, lo que significa que el paciente no necesita permanecer en el hospital. Durante la operación, el cirujano realiza una pequeña incisión en la muñeca y corta el ligamento que está causando la compresión del nervio. Esto alivia la presión y proporciona más espacio para el nervio mediano. Después de la cirugía, es común que el paciente sienta una mejora en los síntomas casi de inmediato, aunque puede tomar algunas semanas para que la mano y la muñeca sanen por completo. Es importante seguir las recomendaciones postoperatorias del cirujano, que pueden incluir ejercicios suaves para recuperar fuerza y movilidad, así como evitar actividades que puedan estresar la muñeca durante el período de recuperación. Algunas personas pueden experimentar síntomas recurrentes o complicaciones después de la cirugía, aunque esto es poco frecuente. Asegurarse de seguir las pautas adecuadas de cuidado y rehabilitación puede reducir el riesgo de complicaciones. La mayoría de las personas que se someten a esta cirugía reportan una mejoría significativa en su calidad de vida, pudiendo regresar a sus actividades normales sin dolor o limitaciones. Al finalizar, es importante destacar que si experimentas síntomas relacionados con el túnel carpiano, no dudes en consultar a un médico o especialista. La detección temprana y el tratamiento adecuado son clave para evitar complicaciones y mejorar tu bienestar. La liberación del túnel carpiano es un procedimiento efectivo que ha ayudado a millones de personas a recuperar la función de su mano y llevar una vida más cómoda. Si te ha gustado este video, no olvides darle, me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido relacionado con la salud.